Y Tibala y Paredes, además de grandes futbolistas y campeones del mundo, también les gusta mucho el padel. Y esto es una linda imagen. Tías atrás se encontraron a jugar... Cuando sos bueno con la pelota, la muevo con todo. ¿Vos sabés? Vale que hay gente, en este caso deportista, ¿no? Pero son buenos para muchos deportes. Claro. Para muchos deportes. Carlitos Tevez juega muy bien al padel también. Y al golf. El cun ahora con el golf. A Tagliafico lo vi cantando en su casamiento y canta muy bien. Pero eso no deporte. Bueno, pero puede ser uno para muchas cosas. A Tagliafico dibuja, que es una maravilla. Ya están. Dibala ya está en Roma. Lo recibieron como un campeón del mundo en el vestuario de la Roma. Pero compartieron este hermoso momento. Fernando Autógrafo, además después de jugar al padel. Dibala y Paredes, campeones del mundo. Acá. Dibala está con Oriana, ¿no? Sí, sí, Dibala está con Oriana. Y Paredes, además de jugar al padel, de jugar al fútbol, modela muy bien. A mí la voz. Y estuvo haciendo una campaña de la mano de Gabriel Machado, que es súper talentoso. Gabriel Machado ha retratado figuras súper internacionales. Y está haciendo una campaña. Él se apoyó varias veces. Hizo campañas para marcas súper recontra. Mil top en Europa. Y ahora hizo una producción. ¿Ana salió en el cerrón? No, para, para. Cállate un poco. Cállate, no me miras en esto. Hay peligro. No, no, no. No, no, no. Justo pensaba qué lindos ojos que tiene Paredes, ¿no? Entre otras va a salir en la Vogue de Italia. Estamos hablando de allá arriba. Así que, bueno, una hermosa campaña de la mano de Gaby Machado, que es un excelentísimo fotógrafo. Tiene los mismos ojos que Fede Sever, ¿no? Sí, ahí me gustó. Viste, te congraciaste un poquito. ¡Qué buena que estoy zafando! Sí, uno arriba. Está haciendo un 2.